¡Hey, hey! Saludos mis amigos de Accent. Muy, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien en casita. Señores, he estado haciendo post relacionado a un tema que está sonando mucho ahora, usando la herramienta que yo le doy en el método que se llama Google Tren. Resulta aquí, miren este porcentaje de búsqueda orgánica. Miren aquí también la ganancia, cómo van al día. Pero lo que les quería mostrar en sí era, voy a tapar algunas, voy a cortar alguna información, como ya sabemos, por seguridad. Entonces, miren aquí, señores, cómo se ha comportado el tráfico aquí. En la búsqueda orgánica, la directa social y referida. Tengo un porcentaje mayor a la búsqueda orgánica. Voy a actualizar el método. Le pido paciencia, ya que le expliqué que estuve en inconveniente con uno de mis familiares que falleció y estaba dándole cristiana sepultura, ayudando a la familia en lo que podía y en lo que se podía. Gracias a todas las personas que de una manera u otra se acercaron, fueron sinceros y fueron solidarios conmigo y me mandaron un mensaje en concerniente a lo de la muerte de mi tía. Pero bien, ella era una persona diabética, tenía siete años ya dializándose y se empeoró al final, se le coaguló la sangre. Pero bien, ese es otro tema. Y discúlpeme a todas las personas que me han escrito por WhatsApp. Por favor, para que no se pierda información, en Instagram yo doy información de todo lo que está pasando al segundo, así rápido. Entonces, señores, miren aquí la vista orgánica, 5 de agosto. Le quiero enseñar algo. Miren esto, por favor, miren esto, para que vean lo que yo quiero enseñarles a continuación. A continuación, yo espero que todos estén bien por ahí en su casita. Estamos trabajando duro para ver si de aquí a diciembre me compro un yate ya para darle una vuelta a todo el equipo de Nación Ascense. Así que vamos por más. Un permisito. Pues bien, pues bien, señores. Miren este cuadro aquí de la búsqueda orgánica es la que está en azul. Miren aquí cómo va subiendo, después subiendo, subiendo y se mantiene así, visita orgánica, tengo más de un 40%, o sea, la gran mayoría, la gran mayoría del tráfico que he estado recibiendo es orgánico. Aquí los últimos siete días, bueno, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bien. Pero vamos a ver la cantidad de volumen de tráfico que he estado manejando desde enero, desde enero, desde enero hasta la fecha, para ver más o menos la cantidad de visitas en la que hemos estado manejando, las que han llegado a la página, para que ustedes vean más o menos, señores. Por favor, a todas las personas que tienen el método de Nación Ascense, les pido que sean pacientes porque lo voy a actualizar. Voy a darle dos formas más, dos maneras de conseguir tráfico. Y aparte de esa también, la de siempre, que me funciona para adquirir, para manejar tráfico orgánico totalmente gratis, 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 gratis. Así que les voy a enseñar ahora la cantidad de tráfico que he manejado. Pues bien, mi gente, vamos a ver aquí, página vista, más o menos aquí está el volumen de tráfico que se ha estado manejando desde enero, más o menos orgánicamente, hasta, hasta, ¿qué estamos? Hasta el mes ocho. O sea, ocho meses y visita totalmente orgánica. Vamos a ver la visita, los views que hemos tenido, es esta cantidad. Se lo voy a actualizar. Déjame ver si puedo actualizarle ahí. Vamos a actualizarlo para que no quepa la menor duda, como dicen ustedes. Ahí está, un millón de visitas orgánicas directamente desde algunos motores de búsqueda de la internet. Ese volumen de tráfico que se ha manejado desde ese mes, desde ese mes hasta el momento, ha disminuido un poco porque, le digo la verdad, no estoy haciendo tanto post como yo hacía antes. No la estoy trabajando como la hacía antes esta página, esta cuenta. Pero quería demostrarle que sí se puede trabajar con ese tráfico orgánico, ¿eh? Que yo se lo muestro a todos ustedes con alguna herramienta. Luego, ¿qué pasa? Cuando uno hace un post, eso va cogiendo agua en los motores de búsqueda porque le metemos palabras y hacemos post relacionados a los tópicos o a los temas que la gente está tratando. Es una herramienta muy buena, muy peculiar que tiene Google, que es totalmente gratis, que yo la muestro en el video. Incluso muestro cómo usarla. Ahí está, miren. La cantidad de tráfico que se puede manejar. Se puede manejar en un día visita orgánica, señores, y te paga bastante bien. La visita orgánica paga mejor que las otras. Créanme que sí. No sé por qué, pero sí. Entonces, mi gente, en el método yo les muestro esto, pero voy a hacer un poquito de hincapié más en esta parte aquí, que ha dado resultados, o sea, ha venido dando resultados desde hace par de días, desde hace par de meses. Entonces, a algunos de ustedes parece que no les gusta trabajarlo así por una vez que oye razón. Recuérdense que tengo cupos disponibles para lo que es el medio agosto. Voy a tener cinco cupos disponibles porque renovamos la lista y los usuarios de Nación Ascense. Le dimos para abajo a muchos usuarios, los cuales estaban pasando y revendiendo el método de Nación Ascense. Mi gente, si les quiere, voy a estar disponible para ustedes. Hoy es sábado. Voy a trabajar con todos ustedes y mil disculpas a la persona que me han escrito y no le he podido responder. De verdad, sinceramente, gracias a toda la persona que me dio el pésame o las condolencias por la muerte de la persona, de una tía mía. Gracias a toda la persona que se fueron sinceros conmigo y fueron solidarios también, que eso vale mucho a la hora de tu necesitar a una persona. Pero bien, muchas gracias, señores. Vamos a seguir trabajando. Yo estaba estudiando los diferentes métodos de tráfico que han funcionado desde el día uno hasta aquí y indiscutiblemente el tráfico orgánico mezclado con algún otro tráfico da demasiados resultados. Y les voy a enseñar también a todos los usuarios a trabajar de una manera diferente.